Hola, buenos días, soy Marco Camacho, profesor de secundaria, deseo darles la bienvenida a este segundo semestre del ciclo 2020 y hoy quiero leerles una historia de una escritora inglesa que se llama Sheridan Kane, la misma se llama Donde dormirás pequeña liebre, espero que la disfruten. Y dice así, ¿Donde dormirás pequeña liebre? Bajo la pálida luz de la luna, mamá liebre miraba a su pequeña, que dormía sobre un lecho de heno, el cielo le servía de sábana, buenas noches pequeña liebre, dijo en voz baja. Un topo pasaba por ahí y casi se choca con pequeña liebre. Mamá liebre exclamó, no podéis quedaros aquí, no es un lugar seguro porque el granjero corta la hierba del prado al amanecer. Pero, ¿Pero qué puedo hacer? Le preguntó mamá liebre. ¿Dónde puede dormir pequeña liebre? Tendrías que hacer un agujero, grande y profundo, dijo el topo. Ahí es donde debería dormir tu hijita. Vean ustedes, al topo acá con mamá liebre. Y mamá liebre se puso a cavar. Y escarba que te escarba la tierra blanda consiguió hacer un enorme y profundo agujero. Luego acostó a pequeña liebre en su cama. Pero pequeña liebre no estaba a gusto. Mamá, decía casi llorando, es muy oscuro y tengo miedo. Un tejón pasaba por ahí y al oír llorar a pequeña liebre dijo, mamá liebre, no podéis quedaros aquí, no es lugar seguro. La comadreja casa dentro de los agujeros y las marigueras. Enseguida encontraría a pequeña liebre. ¿Pero qué puedo hacer? Preguntó mamá liebre. ¿Dónde puede dormir mi hijita? La podrías cubrir con un lecho de hojas. ¿Eso despistaría a la comadreja? Le respondió el tejón. Este de acá es el tejón. Mamá liebre tanta prisa se dio que tropezó. Por fin formó un mullido lecho de hojas secas y luego acostó a pequeña liebre en su nueva cama. Pero pequeña liebre no estaba a gusto. Mamá dijo casi llorando, tengo miedo, esta cama hace mucho ruido, cric, crac y no me gusta. Un mirlo pasaba por ahí y al oír el llanto de pequeña liebre dijo, mamá liebre, no podéis quedaros aquí, no es un lugar seguro. El zorro tiene un olfato muy fino y pronto descubriría a pequeña liebre. ¿Pero qué puedo hacer? Le preguntó mamá liebre. ¿Dónde puede dormir mi pequeña? Lo que necesitas es un mido bien alto, le dijo el mirlo. Ahí el zorro nunca la alcanzará. Y aquí están con el mirlo, donde les recomienda hacer la camita de pequeña liebre en un árbol, bien alto y lejos del zorro. Mamá liebre se subió a la rama de un árbol y acostó a pequeña liebre en un nido de pájaro vacío. Pero pequeña liebre no estaba a gusto. Mamá, grito mirando hacia abajo, tengo miedo, es muy alto y me puedo caer. Mamá liebre cogió en brazos a su pequeña y la bajó del árbol. Ya no sabía qué hacer, pero bueno, exclamó, ¿dónde puedo encontrar una cama segura para pequeña liebre? Un búho observaba desde la rama de un árbol a mamá liebre y a su pequeña. No estés triste, le dijo. Ya no te acuerdas de cuando tú eras pequeña. Tu mamá sabía cuál era el lugar más seguro para ti. Y este es el búho que con su gran sabiduría aconseja a mamá liebre. Mamá liebre recordó el dorado heno en su mullido lecho y que el cielo le servía de sábana. Recordó también que desde la puesta del sol hasta el amanecer, su madre la vigilaba. Empezaba a salir el sol. Mamá liebre contemplaba el campo que era su casa y sus ojos le brillaban de emoción. El granjero se había levantado temprano y había cortado la hierba. Ahora sí, era este un lugar seguro. Mamá liebre cogió en brazos a su pequeña y dulcemente la acostó sobre su lecho de heno. Mamá, dijo pequeña liebre, ahora no tengo miedo. Esta es mi cama y me gusta mucho. Buenas noches, pequeña liebre. Termina aquí la historia y vean ustedes que terminan todos juntos. Mamá liebre con su pequeña y sus otros amigos. Espero que hayan disfrutado mucho la historia. Me encantaría leerles a futuro. Cuídense mucho, disfruten a sus familias y estudien bastante. Les mando un gran saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.